Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, son las nueve de la mañana con tres minutos y es tiempo de nuestra mesa de análisis, ya lo sabe usted, cada día tenemos especialistas, periodistas destacados en temas políticos y sociales, hoy nos acompaña Inés Figueroa, gracias. Buenos días, buenos días al auditorio. Igualmente está con nosotros Antonio Arratia. Buen día, gracias. Buen día al auditorio. Les comparto el tema de hoy, el tema de la mesa es una mujer para la dirigencia estatal de Morena. El próximo 6 de agosto Morena elegirá a la mujer que lleve las riendas del movimiento de Tamaulipas, pero un requisito será que no haya sido candidata de otro partido en 2020, 2021 o 2022. Ante esta situación consideran que quedarán mujeres fuera de esta contienda, mujeres que pudieran contener esa característica popular de que tengan muchas tablas en la política. Si les parece, iniciamos con Inés Figueroa. Bueno, yo creo que en principio están escasas las mujeres, no porque no haya talento, no porque no haya capacidad, sino porque históricamente se les han limitado las oportunidades de figurar. Entonces, cada que se dice el gabinete del doctor Américo Villarreal será un gabinete paritario, pues se agarra todos los nombres conocidos, porque son los nombres que están en el escaparate. Igual ahora pasa con el tema del partido, los mismos nombres que se mencionan que pueden entrar al gabinete son los nombres que se manejan, que pueden dirigir al partido. Yo creo que la mayoría de esos nombres que se han manejado, incluso algunos ni en el gabinete estarían considerados. Yo creo que vienen caras nuevas, yo creo que finalmente hay una auscultación de talentos, de capacidades, más que de experiencia, porque insisto, la experiencia se hace pasando por los cargos públicos. Entonces, históricamente se les ha negado a la mayoría de las mujeres. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas caras nuevas dentro del gabinete y en la dirigencia del partido podría asegurar que no va a ser ni la exalcaldesa de Reynosa Maquia Ortiz, incluso la excandidata de Tampico, exdiputada federal, Olga Patricia Sosa, o quienes hoy ocupan cargos, incluso agarran a la senadora de repente, Lupita Covarrubias, a la diputada de Matamoros, a la exalcaldesa de la frontera chica y diputada federal. En fin, yo creo que en principio esos personajes, si acaso se tomará alguna de ellas, de quienes ocupan cargos de representación popular en esta jornada para sacar a las integrantes del gabinete. Y para el partido, yo creo que están evaluando, es un proceso eleccionario, luego dicen, no, son imposiciones, porque andan buscando que la parienta, o que la amiga del gobernador electo, o hasta del presidente de la república, para todos sacan a Úrsula, la prima lejana del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora coordina a los diputados de Morena en el Congreso, igual para todos se saca. Y yo creo que, no va por ahí, yo creo que se está haciendo una evaluación de talentos, eso, y vuelvo al procedimiento, es un proceso democrático en el que empieza con una convocatoria abierta al registro de militantes, luego se registraron aspirantes a consejeros que son los que van a ir a votar. Mañana, precisamente, se realizan las asambleas distritales para elegir cinco mujeres y cinco hombres en cada uno de los nueve distritos federales electorales, entonces habrá noventa consejeros que son los que la semana que entra, el sábado, el seis de agosto, van a tener su plenaria estatal, y de ahí va a surgir el comité ejecutivo estatal del partido Morena, y de ese comité ejecutivo, que se nombra un determinado número de integrantes, de ahí va a salir la presidenta. Y, insisto, ha sido una convocatoria abierta, hemos visto las listas, y ahí hasta nos encontramos hasta los personajes que andaban repartiendo los panfletos en los que se insultaba y se descalificaba a los parientes del gobernador electo, ahí anotados, seguramente el pan u otros sujetos de interés intentarán influir para tener amarrado desde dentro a la estructura partidista, pero no es algo suelto, por supuesto que los prospectos tendrán en algún momento, las prospectas en este caso, en algún momento tendrán la recomendación o el aprecio de esta estructura que finalmente es la estructura vertical que ha dominado a nuestro país, y que en el caso de Tamaulipas, bueno, tiene por cabeza al morenismo, el líder del morenismo natural en Tamaulipas, se llama Américo Villarreal Anaya. Él seguramente estará muy al pendiente de este proceso de elección, primero de consejeros, luego de comité y finalmente de la presidenta del comité. No creo yo que vayan a prosperar esos intentos por infiltrar al partido en sus estructuras de modo tal que se les pueda hacer lo que han hecho en el Congreso de arrebatar lo que las mayorías han decidido democráticamente. Entonces consideras que estos nombres que desde que se dio a conocer este tema de que sería una mujer la que lidere el partido aquí en Tamaulipas, estos nombres de Olga Sosa, de Maquia Ortiz, no están dentro de las posibilidades, ¿crees que va a ser alguien nuevo? Yo pienso que así va a ser, que va a ser una cara nueva. Finalmente el partido, como partido en el poder, pues irá caminando de la mano del gobierno, y hay quienes en el caso del PRI, del PAN, que han sido quienes han gobernado a Tamaulipas, incluso a nivel federal así ha sido, han considerado como si fuera el partido una dependencia más, quien está en el partido va a administrar, no precisamente se trata de un tema de liderazgo, de que va a tomar decisiones, sino que va a alinearse y va a seguir la directriz de quien está en el gobierno. Claro. Y por tu parte, Antonio Arratia, ¿crees que hay suficientes mujeres militantes dentro del partido para que lo lideren? Yo quisiera hacer un poco, ampliar un poco más el tema, porque lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero yo soy por naturaleza incorrecto, entonces tengo que decirlo. Bueno, en la morena por naturaleza siempre se crea problemas de sí mismo, desde que nacieron, lo que sea que es un movimiento, todavía no madura como partido, pero yo no soy de acuerdo en las limitantes, por ejemplo, yo respeto mucho el movimiento del feminismo, las mujeres, más de lo que suponen, pero yo supongo, percibo que es una gran limitante que diga, ¿se va a ser mujer? Por cuotas de género. Yo nunca tengo de acuerdo, tengo que decirlo, en las cuotas de género. O sea, yo creo que la capacidad no tiene género, puede ser hombre o mujer. Ahí tenemos la prueba en Tamaulipas, ¿hay cuántas mujeres traidoras en Morena? Públicamente señaladas en el Congreso. Entonces, son mujeres. No porque son mujeres, son corruptas. En volumen, obviamente, hay más hombres. Entonces, la corrupción no tiene género, la capacidad no tiene género, la inteligencia no tiene género, ese es mi punto de vista. Y yo respeto a los que dicen que tiene que ser mujer por derechos de género. Es muy largo de explicar, porque se van a enojar, y hay gente que no razona en función del sentido común. Es mujer, porque es mujer y tenemos derecho y somos mayoría. Bueno, sí, hagan lo que quieran. Ahí la dejo. Entonces, tenemos un doble problema. Bueno, tenemos no. Tiene un doble problema de Morena. Tiene que ser mujer. Y si fuese hombre, estaría muy difícil de encontrarlo también, porque no hay. Como no hay mujeres, tampoco hay hombres preparados en este momento para encabezar una lucha de tal magnitud. Lo que requiere Morena en Tamaulipas son hombres y mujeres muy sólidos. Ideológicamente, para el debate, hombres probos, mujeres probas. Y lamentablemente, no tenemos demasiados, ni mujeres ni hombres. Insisto, no estoy hablando de que es peor uno u otro. Yo estoy hablando de que el género no te dice nada del ser humano. Cualquiera puede ser peor hombre o mujer. Bueno, y regreso al tema. Buscando prospectos, más que no la veo, porque sería crear más problemas. Entonces, haciendo ahí un ejercicio de discriminación, no en el sentido de discriminar, de disminuir, de ir quitando posibilidades a alguien o darle más, de acuerdo a las circunstancias políticas. Yo solo veo a una persona que se llama Magali de Andar, que podría ser, en este momento, la encargada de la dirigencia. No porque sea muy brillante, porque sea excelente tribuna, sino porque es lo menos peor que yo alcanzo a ver y porque es buena para la gente para el debate, porque se forjó en una familia que ha estado hace años peleando con el gobernador. De una manera, y un curso intensivo contra el gobernador y ha estado luchando fuertemente contra el gobernador. Entonces, ya tenía avanzado un paso adelante al resto de quienes llegarían en este momento y que en este momento le tienen pavor al gobernador, por lo que ha pasado en este momento. De hecho, ya estarían un paso atrás, porque tendrían que adaptarse a un nuevo escenario, a un nuevo debate que será muy fuerte, porque lo que queda de este gobierno va a ser un coletazo tremendo. Entonces, hombre o mujer que esté ahí, en este caso, tiene que estar bien preparado o preparada para enfrentar lo que viene. Y sobre todo, no suponer que haber llegado a la dirigencia, sea quien sea, ya tiene un poder en el partido. Yo creo que en este caso el gobernador lleva mano y sea quien sea, no va a trabajar solo porque no va a poder. Necesita alguien, necesita apoyo nacional, necesita solidez ideológica, solidez política, necesita. Y aquí vemos una cosa, ¿dónde están los cuadros políticos? Nunca se quedaron cuadros políticos, ni aquí ni en el país. Morena eso lo dejó a un lado. En este momento es cuando se dan cuenta de las grandes fallas que se han cometido. Entonces, tendrían que enviarle refuerzos del CEN para consolidar a quien sea, a lo mejor que sea. Habrá otra cosa, el consejo estatal del partido, que igual podría servir de refuerzo entre ambos lados, unos a otros, pero igual estaremos quién va a estar ahí. Ya lo dije, Neces, ves las listas y te da risa. Es increíble los nombres que ves. Y siguen los traidores y siguen los prospectos de traidores y de traidoras. Entonces, no va a ser fácil lo que viene de nueva cuenta se le va a recargar el trabajo al gobernador electo, a México y la Real. Y aquí deberíamos otra cosa. Entonces, él también tiene que reforzarse. con gente preparada, hombres y mujeres que vengan a colaborar, a participar con lo que tienen para hacer un partido político. Porque no hay partido. un momento. Y ante esa situación que es un panorama difícil que así lo visualiza Antonio, ¿consideras, Inés, que va a haber unidad? ¿Que se va a respetar? ¿O crees que vaya a haber posteriormente impugnaciones por alguna inconformidad de la designación? Bueno, yo creo que la unidad la hacen las mayorías. Como dice Toño, es un partido político que viene de reyertas históricas desde que se fundó el PRD. A lo mejor desde antes, desde el PCP, SUM, toda la izquierda ha sido muy característica de eso. En Tamaulipas, por ejemplo, el PRD nunca tuvo una dirigencia formalmente electa desde que es partido que se hace muchos años de eso. Sí, 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 que bueno, es el antecedente de Morena, aunque Morena obviamente está conformada por muchos ciudadanos que no tenían partido y por otros que tenían militancias distintas, su origen es el PRD. Entonces, la novedad es que aquí sí hay marcadas mayorías. El tema de las tribus del PRD era que estaban muy parcializados, muy repartidos, los grupos, las tribus y tenían que negociar y repartirse. Acá en Morena hoy es más que morenismo, el pejismo está muy marcado. Los seguidores del peje son más seguidores del peje que de un partido. El mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cuando se han dado estas reyertas y se han radicalizado las posturas ha dicho pues quédense con su partido yo fundo otro y se va o funda otro y desmantela como desmanteló el PRD desmantela a Morena. Esa es la diferencia. Entonces, pues sí, todavía vemos ya se eligió al gobernador, se eligió en su momento el candidato, ya se eligió el gobernador, el grueso, los tamaulipecos ya se pronunciaron y todavía hay un un faustino que ni en su vida tenía la posibilidad de figurar electoralmente y ahorita es senador de la república porque fue postulado como suplente de Américo y ahorita está ejerciendo como senador, está recibiendo las prerrogativas que en su vida había imaginado y en lugar de estar contento le anda tirando patadas al pesebre, anda fastidiando al gobernador electo, anda fastidiando al partido, anda haciendo alianzas con los traidores del voto tamaulipeco, del gobernador electo y del partido Morena, entonces ese tipo de personajes ahí van a estar pero están solos, nadie anda atrás de él, trae un séquito ahí con el que les reparte la mitad de la prerrogativa seguramente un séquito de pues de empleados vamos a decirlo de gente que va por el billete pero este pero ciudadanos no tienen no tienen una base social y de ese ejemplo pues podemos repasar a los demás que pueden hacer ruido en este proceso de elección del partido como lo hicieron cuando la elección del candidato y como lo hicieron en la campaña ahí estuvieron reducidos el Rojas este que se quiso de hacer tamaulipeco para venir a hacer ruido este y ese grupito sobran los dedos de la mano a lo mejor para contarlos pero atrás de ellos no hay nadie ellos seguramente van a protestar si a quien sea la nueva dirigente pero yo a diferencia de Toño creo que más que un problema al decir que es una mujer la que va a dirigir se podría decir que resolvieron la mitad del problema porque se quitaron a todos los pelados que le iban a hacer ruido yo creo que más que la mitad se quitaron a todos los que iban a hacer el problema porque todos los que se mencionaban como prospectos eran hombres y todos unos descalificándose a los otros entonces ya se quitó el problema morena de andar lidiando con esas gentes porque el que reclame la voz no pues es que toca género no es que tú tú puedes ser el dirigente traes al pueblo atrás pero pues va a ser mujer no vas a poder ser tú y ahí se quitó a todos los que andaban ya alborotados haciendo cuentas de qué iban a hacer con la dirigencia del partido y por el otro lado en el tema de las capacidades y de por qué mujer y si no debe ser así etiquetado con género pues también difiero de Toño en el sentido de que no debe imponerse desgraciadamente si debe imponerse porque se les ha negado la oportunidad no ha habido la cultura no hemos remontado finalmente bueno pues con eso nacimos y crecimos y generacionalmente así ha sido el machismo es algo característico del pueblo mexicano y entonces si mantenemos esa cultura si no la presionamos nunca va a cambiar entonces tiene que presionarse para que leen las oportunidades a las mujeres porque si hay muchas mujeres talentosas preparadas y con vena política que las han tenido ahí arrinconadas y nunca las han dejado crecer o las dejan crecer hasta un cierto punto en un nivel y no trascienden hasta arriba dicen las mujeres son las primeras enemigas de las mismas mujeres pues es que también entre las mujeres hay machismo también hay mujeres que no soportan que sus parejas o sus parientes lidien con hombres entonces prefieren que ahí se queden aplanadas y entonces pues se tiene que forzar y se está forzando de un tiempo para acá va a llegar un punto en que vamos a remontar esas trabas de que la mujer es menos no tiene capacidad o no debe trascender y entonces va a ser natural va a ser libre y va a haber como en todo el mundo tantas oportunidades para unos como otros mientras pues tenemos que vivir este proceso de transición y el hecho de que se defina como que sea una mujer la dirigente en Tamaulipas yo creo que si se tiene que pensar en las vulnerabilidades sí pero las vulnerabilidades de en este caso por ejemplo del Congreso más que la condición de género fue la condición económica y cultural entonces eso es lo que se tiene que cuidar que venga vacunada quien sea la dirigente contra esos eventuales embates que suelen hacer los que están en el otro lado de la balanza entonces antes de irnos a un corte podemos quedarnos a manera de resumen con que esta decisión de designar una mujer como dirigente de Morena bueno puede ser un par de aguas positivo vamos a un corte ya son las 9 con 24 pero regresamos con más de esta mesa de análisis el gigante de los azulejos y mármoles gran venta de aniversario aproveche 28 29 y 30 de julio desde un 10 y hasta el 50% de descuento en toda la tienda además 3 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes visítenos en 2 y 3 cargatores 1505 zona centro ciudad victoria tamaulipas el gigante de los azulejos y mármoles les esperamos Ever Ready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así Ever Ready 125 años poniéndote las pilas desde 1896 vive la diversión al máximo en la feria de Santiago Apóstol de Altamira juegos mecánicos expositores artesanales y gastronómicos y hoy en el teatro del pueblo se presenta Selva Negra y la herencia del rey exigrillos esperamos en la unidad deportiva de Altamira abierto desde las 6 de la tarde en el festival de descuentos foli encuentra todo lo que necesitas para tu hogar muebles colchones todo para tu cocina y lavandería al mejor precio porque tú te lo mereces te esperamos en foli donde estrenar es muy fácil llegó el verano loco a HGV frescura y precio rebajado esto es un ganar ganar pechuga de pavo sabor tradicional HGV de 250 gramos 79.90 la pieza y queso quesadilla rallado HGV de 454 gramos 110 pesos la pieza vigencia el primero de agosto llegó el verano loco a HGV lo mejor para ti un dato millones de personas tienen diabetes y no lo saben dicen que tengo la azúcar alta pero yo me siento bien ojo la diabetes cuando inicia no se siente checa que tu glucosa esté entre 70 y 100 es la única forma de saber que estás bien escucha tu cuerpo ven a prevenims y gana vida agenda tu cita en la app IMS Digital cuídate toma agua simple come sano y haz ejercicio más vale un chequeo a tiempo ven a prevenims date tiempo chécate en prevenims Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno de México ya estamos de regreso gracias por acompañarnos tenemos mesa de análisis está con nosotros Inés Figueroa Antonio Arratia y el tema de hoy es una mujer para la dirigencia estatal de Morena nos comentaba hace unos momentos Inés que bueno podría ser posible que haya unidad en esta designación que ya ha habido un pequeño filtro ya los problemáticos de alguna manera van a estar relegados en este tema Antonio ¿crees que va a haber dedazo? ¿o no? Yo siento que sí sí porque siempre lo ha habido y en todos los partidos lo habrá aunque sea disfrazado aunque a veces no es necesario pero bueno la política tradicional así es y Morena no puede sustraerse eso entonces el problema ahorita el escándalo en las encuestas no es gratuito o sea hay mucha manipulación entonces alguien tiene que meter orden ya lo dijo hace rato yo estoy de acuerdo con él en algo no las mujeres ya está visto que no estamos de acuerdo en ese rollo pero en eso sí a veces es necesario ordenar por medio de una orden superior siempre y cuando sea para bien de la causa por lo demás yo no veo que va a haber problema va a haber los problemas normalitos que ha habido hubo en la campaña antes de la campaña los caloneos de los ambiciosos de los traidores de los que van por dinero de los que traban a sueldo desde antes y que ya sabemos quiénes son va a haber pero contrariamente a lo que pueda suponerse si le vemos a Morena ese mal a esos genes que traen desde que desde su desde que derivó del PRD su ADN que lo persiguen el canibalismo como ellos mismos también existe un elemento en este momento sobre el cual gira todo el movimiento que es el presidente y hagan lo que hagan o hayan hecho lo que hayan hecho no han podido con él y vaya que no han hecho cosa menor entonces finalmente cuando dice me voy a ir al partido los amenaza y aquí te las hago ya lo dijo en él tiene razón o sea si el presidente deja Morena sacada Morena se se comen ellos mismos cuando el presidente levante la voz y todos se van a quitar desde el vocero del presidente entre comillas ahorita es el gobernador electo seguramente va a haber otro enviado del nacional pero yo no veo grandes problemas si veo problemas en la parte contraria porque van a salir las presiones van a ir bajando a mayor medida cuando la presencia del gobernador electo vaya creciendo va a disminuir el que ya se va entonces y luego si vemos la repito la parte contraria no hay figuras ni estatales ni nacionales que le hagan sombra al presidente a todos se caen casi en automático no aguantan una mañanera y miren donde está Lito donde está Anaya Ricardo Cortés el presidente del PAN andan dando pena ajena entonces lamentablemente para ellos su propuesta única es el golpeteo es minar el crecimiento de López Obrador en estos centros se centra su lucha política y ya se desgastaron la gente ya la conoció en Tamaulipas ya le dieron su respuesta entonces yo creo que lo que viene va a ser una una lucha más o menos armoniosa entre comillas normal quizás sui generis porque se combate a un gobernador que no quiere irse pero dentro de la de los parámetros repito normales de la política las cosas van a ayudar a su cauce y recordemos que ganó reitero lo de la semana pasada fue el ciudadano fue uno que votaron entonces de pronto el presidente lo acaba de decir ahora con el rollo de las colcholatas tranquilos el que manda es el pueblo entonces cuando el presidente levanta la voz las cosas el moreno se pone en quieta yo siento que así va a ser en concreto podremos cerrar diciendo que este tema de una mujer para la dirigencia estatal de morena pues será en unidad será un parteaguas y sobre todo que sea una una mujer fuerte para evitar que se replique la denominada las denominadas juanitas ya son las nueve con treinta y dos minutos yo le agradezco como siempre a usted que nos estuvo acompañando también a Inés Figueroa gracias gracias a todos Antonio Arratia gracias y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano le deseamos que tenga un excelente día y un maravilloso fin de semana